Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, estás en Acuña Tiene Talento y esta es la sección El Coto donde entrevistamos a nuestro invitado principal que es el invitado musical. Antes de que yo les diga su nombre, déjenme decirle que es un chico que me menciona atrás de cámaras que le da pena y que todavía tiene ese nervio de estar frente a la cámara. Para eso es este programa, para que tú sepas que tienes la capacidad y que si tú crees lo puedes hacer posible. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Me llamo Daniel Chárez. Oye, Daniel, ¿desde hace cuánto le estás metiendo a la música? Pues, este, casi así profesionalmente, por decirlo, llevo casi un año ya apenas en marzo, entre marzo y abril lo cumplo pero haciendo, escribiendo desde siempre, como desde los 13, 14 años de lo escribiendo. Ok, y hace ratito vimos un video, un video oficial que tienes en YouTube bajo el sillo de Sector 7, que son otros jóvenes que han estado haciendo presencia en Acuña Tiene Talento, ya que están apoyando a talentos de la ciudad. ¿Cómo es la realización de estos videos y la gente de dónde puede encontrar tu material? Este, pues el material se encuentra en el canal de YouTube de Sector 7 Este, también puede encontrar los links en las páginas, en la página oficial de Sector 7 Ahí en Facebook. Y tú eres Daniel Chárez, así te encuentra la gente, para la gente que te quiera contactar. Sí, ese es mi nombre artístico. Oye, Daniel Chárez, ¿y qué onda? ¿Cuál es la meta, el sueño como cantante? ¿A dónde te gustaría llegar? ¿Qué te gustaría lograr con tu música? Pues la verdad, yo lo que me gustaría lograr más que nada es, pues, obviamente, pues, llegar alto. No pienso tanto en la fama, sino también en, este, llegar a otros lugares lejos, o sea, no sé, llegar a otros países. Que tu música trascienda en el tiempo y en otros lugares. Exacto. Qué padre, Daniel Chárez, me encanta que siga habiendo más jóvenes que se inspiren en su talento. Ya pudimos disfrutar. ¿Qué onda con las canciones que presentas hoy? ¿Cuáles son? ¿Son tus favoritas? ¿Tienes más producción? ¿Cómo está tu producción musical? Este, pues, las canciones que traigo ahorita, pues, una se llama Jane, este, pues, es más o menos de desamor. Otra que se llama Luna, también, pues, más o menos de desamor. Ok, le cantas al amor, al desamor, ¿no? Sí, sí, más que nada. Es el tema principal. Agradecimientos especiales para gente en tu vida, gente que te apoya, que te estima, que te dice dale adelante. Y también, ¿por qué no? A uno que otro hater, que en lugar de darte para arriba, pero que no saben que con eso nos motivan para mostrarles todas nuestras capacidades. Pues, agradecimiento, pues, más que nada a mi mamá, porque, pues, desde que estaba yo en secundaria, yo le cantaba mis canciones sin haberlas antes grabado. Y ella era la que me daba más ganas. Más ánimo. Sí, sí, sí. Y, pues, a mi hermanito Rodrigo, que él, pues, él sin él no estaría aquí. Él fue el que me empujó más a grabar canciones así profesionalmente. Entonces, pues, a él, él es el que... Letras originales, beats originales, producción audiovisual original. Es digno de resaltarse. Recuerda el nombre de Daniel Chaires, es parte de la historia de Acuñete y Talento. Por último mensaje que le quieras dar a Juventud Acuñete. Pues, más que nada, que si quieren hacer algo que les gusta, que no les importe lo que los demás digan, que solo con que les guste a ustedes y ustedes sepan en su mente que están haciendo lo que les gusta y lo que les motiva, así está bien. No tienen nada que opinar los demás y todo estará bien. Oídos sordos, esas gentes que echan un brajo, dale para arriba, compadre. Exacto. Hay saludos para toda la gente que siga a Daniel Chaires y que, bueno, que hayan disfrutado sus acciones musicales. Nos vemos a la próxima.